Su culto es temido en muchos lugares y en más de una ocasión ha sido relacionado con actividades delictivas. Al igual que le piden gracias, también le solicitan cosas malas. Sus imágenes sirven de amuleto para atraer al amor imposible, conseguir trabajo y protección. Y uno de sus rituales es considerado uno de los más extremos. Se trata de las incrustaciones de San la Muerte debajo de la piel. ¿Pero quién fue ese santo que al parecer tiene en sus manos el poder de la vida y de la muerte? Según cuenta la leyenda, en el siglo XVIII existió en tierras guaraníes un monje jesuita que se dedicó a ayudar a los nativos que sufrían todo tipo de enfermedades traídas por los colonizadores españoles. Por su bondad, el fraile se volvió muy popular entre la población. A pesar de las advertencias de que cesara con su tarea independiente, no se doblegó. Entonces las autoridades lo acusaron de brujería y lo metieron preso en una celda junto a los leprosos. Como protesta el religioso, hay uno parado por varios días. Luego de un tiempo, lo encontraron muerto de pie. Cuando lo meten preso, él hace un ayuno de pie en su celda durante cinco días y lo encuentran muerto. Esta es la imagen que se conoce de él, una imagen calabérica con su manto. Desde allí, un aborigen de la zona, a ser tan popular, talla su primera imagen en hueso, en hueso de animal. Así es como nació la imagen de San la Muerte y la intención de venerarlo. Y aunque a lo largo del tiempo sus fieles la han esbozado de distintas maneras, las características principales de su imagen son la túnica negra de monje, el esqueleto blanco y la guadaña en la que lo encontraron apoyado para mantenerse firme y que representa la fuerza. Cultos a la muerte hay infinitos. Cada persona tiene sus rituales y los usa de acuerdo a sus necesidades. Este es un santo que cumple, pero que también reclama y que es celoso. No le gusta estar ni compartir con otras figuras milagrosas. Ingresar a uno de sus cultos no es tarea fácil. Ya nos habían advertido que sus feligreses rechazan las cámaras y los micrófonos. Y eso lo constatamos. Sin embargo, tras varios intentos, gestiones y acercamientos, tuvimos el tan anhelado encuentro con San la Muerte. Su devoción se extiende por América del Sur, en territorios del Paraguay, del noreste de la Argentina, principalmente en la provincia de Corrientes, y al sur de Brasil. Y a pesar de no ser reconocido por la Iglesia Católica, este inusual mártir tiene miles de seguidores. Fabio González es el fundador de El Origen, un santuario ubicado en Avellaneda, a las afueras de Buenos Aires. Aquel inmueble pertenecía a su familia, y desde que allí se venera a San la Muerte, asegura haber sido testigo de innumerables milagros y favores, relacionados con la salud, el trabajo, el amor, y según dicen, la venganza. El santo recibe infinidades de regalos, de lo más minúsculo que puede ser una oración, una vela, una flor, a oro, pertenencias propias, cosas que ellos se desprenden de manera de darle agradecimiento y consentimiento a lo que le ha brindado. Es como un truco, verdaderamente el devoto se acerca a él, brindándole algo que verdaderamente él sienta como una respuesta. Es muy común encontrar en su altar ofrendas como botellas de licor, cigarrillos, velas rojas, claveles, dinero, oro, plata y dulces. Poco a poco vamos comprendiendo que a pesar de sus similitudes, sobre todo en sus formas de representación, esta deidad nada tiene que ver con la Santa Muerte, la figura popular mexicana, que también es objeto de culto, que personifica el fin de la existencia, y que diversas iglesias rechazan y condenan su veneración por considerarla diabólica. La Santa Muerte es una fuerza única, un espíritu. Nuestro santo ha sido carne. Su nombre viene por su imagen. Un mártir más que Dios ha entregado a este mundo para poder colaborar con la ayuda a su prójimo. Un mártir más. Santa Muerte ha sido un mártir. Fabio, vestido con una bata blanca, da inicio a la ceremonia de bautizo. Sus plegarias apoyadas en la lectura de la Biblia, hablan de amor, ayuda, perdón y virtudes. Al igual que en la comunión, los creyentes de este ritual se acercan a beber vino de un copón. El culto termina mientras todos están sumidos en una gran devoción. El Señor de la Buena Muerte, como también se lo llama, no tiene fecha fija para festejarlo. Se lo celebra en el Viernes Santo, en el Día de los Fieles Difuntos, pero también en tres días de agosto. La creencia popular dice que fue en ese mes cuando se encontró el esqueleto del monje y se convirtió en culto. San la Muerte también ha encontrado una gran cantidad de adeptos en un grupo de gente que no es muy santa, como ladrones, asesinos y en general personas que se encuentran en prisión por diferentes delitos. Por eso se lo relaciona con la violencia, crímenes y cultos satánicos. Los reclusos le piden que los proteja especialmente de una muerte segura. Hay policías que también le piden lo mismo. Unos se lo tatúan y el diseño es un esqueleto tapado con una túnica que carga una guadaña. Pero hay quienes prefieren llevar sus amuletos que suelen ser tallados en huesos humanos. En la cultura guaraní, a ese supuesto talismán milagroso se lo llama payé. Y aunque algunos fieles lo usan como colgante, otros se los incrustan debajo de su piel. Puede ser en el pecho, la espalda, el hombro o el brazo. Se cree que para que el santo comience a actuar, hay que primero velarlo por siete días. A continuación se prepara la persona, limpiándola y saumándola, porque su cuerpo se va a convertir en altar. Luego se esteriliza el amuleto. Con un bisturí se hace la incisión. Se inserta el hueso mientras el pastor reza y cose de inmediato. La figura solo tiene efectividad si se encuentra bendecida por un sacerdote católico. Sus seguidores logran esto haciendo trampa. Esconden la estatuilla en una mano junto con otra, que sí es aceptada por la iglesia. De este modo, el párroco bendice los dos objetos. Quienes llevan el amuleto dentro de su cuerpo, supuestamente son inmunes a cualquier amenaza o daño. Un procedimiento que se ha vuelto cada vez más popular, sobre todo en las personas privadas de libertad. Que piden con sangre algo de protección, que su Dios les ilumine cada día, que les dé fortaleza y que les permita sobrevivir. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive, está presente más allá de la televisión.